En algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas las ideas, las cachas, toda el alma. Amén.